Señor Molino, en el caso de que el presidente Martinelli sea inhabilitado para correr en las elecciones del próximo año, ¿usted sería el candidato o los estatutos de realizando metas permiten que escojan a otra persona? Es la ley electoral, no son las estatutos. Sube el vicepresidente. O sea, ¿sería usted el candidato? Pregunta resuelta, Flor. Usted que me la hizo ayer y yo tampoco tenía la respuesta. Es el código electoral. El que prevalece ahí en una eventualidad. El código electoral, por supuesto. Los estatutos, que no sé qué dicen al respecto, porque esto es inédito, plantean, el código electoral plantea esto, la sucesión. Y en gran medida creo que jugó un papel importante en la señora Marta para renunciar a la candidatura porque sería un tema difícil manejar con dos problemas. Uno de impugnación, el otro con inhabilitación. O sea, nos quedaríamos sin candidatos en el evento que se dé. Sin embargo, yo apuesto a que Ricardo va a correr. Apuesto a eso. Y a mí me gusta cruzar los puentes cuando lleguemos al río, no antes, porque he visto varios puentes caerse. Especialmente. O sea, me gusta el trasero por cualquier cosa que se dé.